termina traicionándolo. Buena acción de Messi, va Leo. Va Messi, encara Messi. Sigue Leo al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Argentino, argentino, argentino. Genio, fenómeno, ídolo, maestro. ¡Qué golazo de Messi! Uno más y no pedimos más. Aparece Leo, aparece Messi. Lo gana Argentina 4-3 a cinco minutos del final. ¡Qué lindo que es ganarle a Brasil! Lo hizo Messi, tres de él. El fenómeno, la bestión del ángulo. Lo gana Argentina 4-3, estimado Diego La Torre. Bueno, no me parezco el del Barcelona. Y encima le hago tres goles a Brasil. Mirá la marca de Messi que cuando encara se mueve el piso, el estadio, los rivales, la gente. ¡Qué barba! Las huellas que deja por el suelo. ¿Qué hace Messi? Primero se deshace de su adversario, de Marcelo, contra la raya. Y después va cortando la cancha y cuando ve que puede estar más limitado porque el lateral se había parado y el central lo estaba custodiando. Acá se lo había casi emparejado. Saca el chanflazo y la pone en un ángulo. ¡Andate! ¡Andate al vestuario! ¡Ya está! ¡Ya está! Al vestuario, directo. Después de todo el vestuario. ¡Váyase! Bueno, señores. Hat-trick de Messi. El tiro libre, claro. Le quedaba chisco. Diego, estos partidos reconcilian al hincha con la camiseta. Con la selección. Con ese sentido nacionalista y con ese amor que tenemos por la Celeste y Blanca. Así que... Esa necesidad de autocrearnos a veces ídolos. Acá tenemos uno que ya ha dado sobradas muestras. Ahora sí le pedimos que gane un Mundial el solo. Y bueno, no es justo. Miraron todo los muchachos. ¿Viste cómo le quedó picando? Perfecta para empalmarla con la parte interna del pie.